Con excelente camaradería, el alcalde municipal, Ingeniero Manuel Narcía Coutinho, acompañado del síndico y regidores, festejaron la posada navideña con los agentes municipales, a quienes les otorgó bonitos regalos, entre ellos la rifa de una pantalla plasma y un becerro. En su intervención, Narcía Coutinho deseó a los agentes municipales que el año que está por venir sea de bendiciones en su hogar y en su familia. Este año fue muy difícil, accidentes, problemas, huracanes. Les pidió que este año que viene, todos juntos construyamos un municipio mejor. Antes que nada, a las personas que no hemos apoyado, por ello vamos a seguir trabajando para que este año les toque lo que les corresponde. En este evento, el síndico María Cristina Suriano Pineda y los regidores Leticia Manso Sánchez, Álvaro Robles, Adolfo Lorenzana y Usain Manuel Solís, hicieron la entrega de bonitos regalos a los agentes municipales, quienes además auguraron que el año que viene será de metas y proyectos realizados de beneficio para sus comunidades.